Hola como hueles, en este video hablaremos sobre dos tipos de combos en Bloxfruits, para que así aprendas cual usar y cuando usarlo, y de esta manera mejores mucho en tus pvps, si te interesa quédate a ver este video. Antes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, gracias por sus contribuciones que ayudan al crecimiento del canal, y si puedes si quieres hacer unas pequeñas contribuciones solo tienes que darle al botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse, si no puedes no pasa nada ya que con solo formar parte de esta comunidad ya estás ayudando mucho. También quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo solo tienes que pedirlo en los comentarios para saludarte en el próximo video. Como dije anteriormente en Bloxfruits existen dos tipos de combos, del primer que hablaremos es del combo no insta kill, como su nombre lo indica son combos que no derrotan al enemigo al instante, pero no significa que sea malo jugar sin combos insta kill, porque ciertamente no derrotas al enemigo al instante y esa es una de sus desventajas, pero en cambio tiene otras ventajas como que te permite jugar más libremente los pvps, atacando a los enemigos más rápido ya que no tienes que guardar las mayorías de tus habilidades para derrotar a a los enemigos al instante, también puedes tener una mayor combinación de habilidades para hacerle una gran cantidad de daño a los enemigos, muchas personas pueden decirte que eres un spammer ya que lanzas los ataques más rápido, pero mayormente son personas que juegan con combos insta kill, y se la pasan la mayor parte de sus enfrentamientos esperando el momento adecuado para hacer su combo, y por eso se pueden molestar al ver como lanzas tus ataques más rápido, y si ellos se quejan porque lanzas tus ataques más rápido pues lo que deberían de hacer es practicar para jugar más rápido, o cambiar de combos a combos que le permitan jugar bien sin tener que estar esperando tanto para hacer su combo, en el comentario fijado les dejaré una lista de videos con buenos combos que pueden hacer más fácilmente, ya que son combos que los hago para que funcionen en celular y si funcionan en celular también deberían funcionar bien en otros dispositivos en los que se pueda jugar blocks fruits. Otro de los puntos positivos de los combos no insta kill es que cuando activamos las razas v4 podemos hacer daño con todas las armas, por lo que le podríamos sacar más provecho a nuestras habilidades, y hacer que nuestros combos no insta kill puedan llegar a serlos con pocas habilidades, también como punto negativo de estos combos es que al hacer pvps muchas personas cuando están tocadas comienzan a correr, lo que les daría el tiempo de curarse y nos perjudica un poquito a la hora de derrotar a los enemigos. El otro tipo de combos que podemos hacer es el insta kill, los combos insta kill son por así decirlo lo contrario a los no insta kill, pero también te daré una explicación sobre ellos, estos combos son los combos creados para derrotar al enemigo al instante, por lo que no puedes atacar libremente como con los no insta kill, y solo puedes agarrar a un enemigo a la vez con el combo, ya que aunque hay habilidades que pueden agarrar a los enemigos a la vez no todas lo hacen, estos combos son muy buenos y la mayoría de personas que llevan un tiempo jugando pvps suelen utilizarlos, porque con ellos es más difícil que si agarras a un enemigo se pueda escapar, lo que te da más posibilidades de derrotar a los enemigos y puedes subir de bonte más rápido. Pero también tienen la desventaja de que mayormente debes esperar la oportunidad de utilizar tus habilidades, ya que estos combos normalmente necesitan de todas o casi todas ellas para cumplir su función, además de que si tu conexión a internet no es muy estable y suele darte algunos tirones, en esos momentos donde sientes que por el lag no puedes hacer los combos sería bueno que juegues sin tu combo hasta que sientas que tu internet mejoró, ya que en muchas ocasiones cuando mi pin empieza a subir me ha pasado que no puedo completar mis combos, y esa es otra ventaja de los combos no insta kill con los cuales me he sentido mejor jugando cuando mi ping sube. En mi opinión ambos tipos de combos son muy buenos y lo mejor es que te sientas bien sin importar cual utilices, mi recomendación es utilizar combos insta kill con los que tengas habilidades de sobra para seguir atacando mientras buscas la oportunidad de hacer el combo, también podrías usar combos insta kill pero si es necesario no usar el combo completo, y hacer tus combos que hagan el mayor daño posible, de esta manera podrías sacarle el mayor provecho a tus habilidades y tener más posibilidades de obtener la victoria. Si te ha gustado este video me ayudarías mucho dándole tu like, y si eres nuevo o nueva en el canal sería bueno si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, en el comentario fijado te dejaré el link de mi servidor de discord, donde puedes mejorar junto a otras personas de la comunidad, y donde suelo jugar con mis suscriptores ya que, desde ahí te puedes unir a mi servidor privado de blogs fruits, en el comentario fijado estarán dos links por si no te funciona uno y el tutorial de como verificarte para tener acceso a todos los canales. Muy bien, el que sigue.